Bien contento, bien feliz, aceptando este grande triunfo que logré poder grabar con el grupo firme. Cuando por interés agachas los cuernos y hasta el modito de hablar te cambia. Yo pienso que el video va a tener muchos millones, yo pienso que el video va a ser tendencia el primer día de mañana, va a estar en tendencias, la gente ni se lo va a creer, la gente no se lo cree todavía, ni yo me lo creo y nadie se lo cree. Porque es que me hacen mucha burla, me hacen mucha crítica y quieren hacerme ver como si yo fuera la burla y quieren hacerme ver como que no canto, como que no toco, la gente es mala. Y pues yo también a veces tengo culpa por los videos que hago en mi página, pero yo también quiero decirles que pues yo nomás hago mis videitos para sacar, para comer, para sobresalir y para conseguir lo que yo quiero comprar y lo que yo quiero tener. Yo no lo hago para presumir, ni hago los videos para pelear, ni hago los videos para hacer chismes ni nada. ¿No? Nomás los hago para sobresalir adelante. Se me dio la oportunidad y estoy bien contento y bien feliz con Dios y el universo que me dio eso y por eso hago sus videos, pero mucha gente quiere agarrarme de burla y quieren que sea burla porque no quieren que tenga lo que estoy logrando, lo que estoy teniendo. Pero bueno, Dios premia y Dios bendice a las personas buenas, a las personas que tienen buen corazón. Y ya pues Edwin Cass le dijo a Isabel de Grupo Firme, le dijo oye y habló con todos los de Grupo Firme, le dijo Josecillo pues quiere que alguien grabe la canción con él y todos le dicen que no. Dice, pero yo le quiero decir que sí, yo quiero decirle que sí porque a mí también me dijeron que no. Dice Edwin Cass, gracias Isabel Sandoval. Entonces así surgió el dueto, ellos ya habían platicado en un grupo de WhatsApp y se pusieron de acuerdo y sí, y ya desde cuándo iban a grabar el dueto conmigo luego, luego, pero pues yo no sabía. Empezamos a platicar y que me dice el segundero del Grupo Firme, hay que grabar un dueto. Le dije güey, yo estoy encantado a mí cuando me digas, yo estoy puesto ahí para grabar el dueto. Dice, voy a hablar con Edwin ahorita y le voy a decir, vas a ver. Y fue y le dijo y estuvieron platicando y yo llamé a Edwin, lo llamé para afuera y le dije, bien quiero hablar contigo. Vamos a grabar un dueto, le dijo. Y ya me platicó él, dice, yo quiero grabarlo contigo, pero yo no quiero que sea pues esto y aquello y esto. Le dije, yo te firmo el papel que quieras porque pues yo no tengo ningún problema, yo te lo voy a agradecer siempre por toda mi vida de que tú me diste este empujón y de que tú me diste esta ayuda. Y ya entonces, pues sí, me aceptó y platicamos con Isabel y con todos y se juntaron entre todos y decidieron que qué onda pues que si grababan el dueto conmigo. Y dijeron que sí, que sí. Y así fue como se dio y lo grabamos ese día. Dios premia y Dios bendice a las personas buenas, a las personas que tienen buen corazón. Yo no me quedo ni abrocharme, ni me agacho, ni siquiera abrocharme los zapatos, porque en esa abrochada de zapatos se te va el tiempo.